No es Roma, no, no, no. No, no, no. Estamos en Navarra, en el yacimiento romano de Santa Cris. No, 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 no. Esto es un yacimiento. No, no, no. No es romano. Es un yacimiento en Navarra. Estamos en Santa Cris, en un yacimiento romano. Y no en cualquier yacimiento. No, no, no. Repito, en Navarra. Y además con cata de vino. Te lo voy a contar todo, no te lo pierdas. Madre mía, se han encontrado aquí también restos de mármol de Carrara. Por favor. Aquí en Islava, en Navarra. Señores, estoy, vamos, encantada con este yacimiento. No, por favor, en Navarra. Aquí en Islava. Mármol de Carrara. Mármol griego se ha encontrado en estas excavaciones. Bueno, y lo que falta por encontrar. Solo se ha excavado el 2% aquí en este yacimiento. Yo te lo voy a contar todo en el blog, así que muy atentos. Para que ellos le dieran una forma. Señores, esto no es Roma, no. Esto es Islava, en Navarra. Mira qué belleza. Mira este yacimiento romano. Donde se ha encontrado mármol de Carrara. Mármol griego, como te dije antes en el vídeo anterior. Bueno, bueno. Es que esto es increíble. Solamente se ha excavado el 2% y lo que falta por encontrarse. Así que tenemos que apoyar estas excavaciones aquí en Islava. En Navarra. Bueno, vamos a seguir. Porque ahora vamos a catar los vinos de Islava. Madre mía, que me dejan. Aquí estoy por pleno yacimiento. Que no es Roma, no. Que estoy en Islava, en Navarra. Y ahora vamos a catar vinos de la bodega Islava. Que es una cooperativa de apenas 14 socios. Mira, 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 mira. Y por la reutilización posterior que se llevó a cabo de este espacio, cuando ya colapsó y ya no tenía la monumentalidad que se encontraba. Y en cuanto al material arqueológico que encontramos aquí, pues encontramos mucha fauna. Encontramos muchos restos de animales. Bueno, y el hallazgo más importante, el hallazgo de que yacían vino. Por supuestísimo. Evidencias claras de mis amigos los romanos. Así que ya sabes, yacimiento de Santa Cris, en Islava, Navarra. Tienes que venir a vivir este momentazo. Y sobre todo si es con vino. Ahora sí se completó el paisaje, Carnacha. ¿De dónde? De Navarra. Es una... Es una... Es una... Gracias por ver el video.